Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado Baby, sigo pensando en mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido baby, aunque no busques saber Que termino la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Porque sé que estás aquí Y si no vale, pues le digo no 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 Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado vivir Sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy, tú siempre irás Donde estoy, tú siempre estarás Vamos a tratar de ver mi planeta Vamos a besarnos toda la noche Si tú me quieres, hago lo que quieras Vuelo directo para la foca de mi planeta ¡Vuelo directo para la fe! ¡Vuelo directo para la fe! ¡Vuelo directo para la fe! Gracias.